Bienvenidos a esta presentación sobre el módulo de introducción a finanzas corporativas, a corporate finance. La función que tiene este módulo es básicamente entrar dentro de las distintas cuentas por las que está compuesta el balance. Lo que haremos será entrar en profundidad en los distintos componentes, tanto del lado de la estructura económica, la parte del activo, como en los distintos componentes que tiene la estructura financiera, el lado derecho del balance compuesto por el patrimonio neto y por el distinto pasivo, pasivo a largo plazo y pasivo a corto plazo. Una vez que hayamos entrado en profundidad dentro de cada uno de ellos, lo que veremos será cuál será su operativa, cuál será su forma de trabajar a nivel contable y cuáles son las repercusiones que tendría cada uno de ellos dentro de la gestión económica financiera de la empresa. Muchas gracias.